Manuela Como noche, como sueños, ojos, ojos negros de mi amor Manuela Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Creo que... Yo muchas veces me sentí culpable, Teresa, pero nunca por algo que no había hecho Y sin embargo esta vez me siento más culpable que nunca Y soy inocente Bueno, es bueno que te quedo un poquito de caro de conciencia, ¿no? Yo las joyas no las robé ¿Alguna vez en este tiempo te pusiste a pensar que estoy esperando un hijo tuyo? No sé Creo que recién ahora me estoy empezando a dar cuenta Y la verdad que me asusta, mi amor No, por favor, por favor, no me llames mi amor, ¿eh? Nos alejamos más así porque no me gusta escuchar palabras huecas ¿Cómo que no te llame mi amor? Claro que te llamo mi amor Te llamo mi amor porque eres mi esposa Y porque eres la mujer que yo amo Porque me equivoqué Ok, me equivoqué, no me equivoqué una vez, me equivoqué muchas veces Sé que no... No supe darte lo que necesitabas Tampoco fui honesto contigo Pero pienso que todavía estoy Con posibilidades de poder aprenderlo Y quiero que sepas que yo las joyas no las robé Eso es lo único que te importa Que yo crea que tú no robaste las joyas Claro, así Yo recupero la confianza y tú quedas en libertad para seguir esmaliándome Es tarde, Leopoldo No te creo Simplemente no te creo Buen día Buenas Esta mañana no te levantaste Huiste de la cama ¿Te puedes saber a qué misterioso lugar fuiste? Por favor, Elisa, no tengo ganas de hacer bromas No es una broma Simplemente te estoy preguntando con calidez dónde has estado Fui a la casa de Fernando Salinas La casa de Fernando Salinas es la casa de Manuela, ¿no? Elisa, por favor No comiences a hostigarme Se trata de mi prima Manuela es mi prima Y yo tengo el derecho y la obligación de saber cómo está ¿Y cómo está? ¿Hola? ¿Tía? Rubi, ¿cómo estás? Bien, bien, yo estoy muy bien, tía Quería preguntarle ¿Se sabe algo de Manuela? No, nada, nada Fernando Salinas estuvo por ahí, ¿verdad? Sí, pero como vino se fue Yo realmente no entiendo No entiendo cómo usted puede estar tan tranquila sin saber dónde está Manuela Yo no estoy tranquila, estoy tan angustiada como tú Con la única diferencia que no necesito gritar para que se den cuenta Discúlpeme, tía Discúlpeme, lo que pasa es que me pone muy nervioso no saber dónde está Manuela A mí también, Rubi Pero me conformo con saber que me está confirmando Si sé algo, te llamo ¿Por qué le mentiste? Porque no quiero correr ningún riesgo ¿Qué tipo de riesgos? No quiero que Fernando se entere por al... ¿Sabes cómo es Rudy? Que es muy impulsivo Puede contárselo a Luisa o a Mariana O incluso puede venir hasta acá sin darse cuenta que lo siguen Mercedes ¿Por qué odias tanto a Fernando? Porque es un ser despreciable Escúchame bien Fernando es un gran amigo mío Lo conozco desde hace muchos años ¿Sí? Yo sé que es incapaz de hacerle mal a alguien Y mucho menos a Manuela No quiero que empieces a pararlo otra vez Y si tú decisiones defenderlo Te lo ruego, no lo hagas en mi casa No quiero que me guste También te No, no, no. Señor, disculpe, yo sé que usted me pidió que no lo molestara, pero tiene una llamada desde Estados Unidos. Si le pedí que no me molestara, es para que no me moleste. Está bien, señor. Permiso. Pero es que lo extraño mucho, padre. Yo sé que me hace bien estar en este lugar, lejos de esa casa, de todo ese clima. Pero yo me siento mejor. Pero, Dios mío, no puedo evitar pensar en Fernando. Tienes que tomarte tiempo, Manuela, para estar segura de ti misma. No apresurarte y conocer tus verdaderos sentimientos. Yo... Yo estoy segura de mis verdaderos sentimientos. Yo lo amo, padre. A pesar mío, lo amo. No me imagino mi vida sin él. Y no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer, padre? Entonces, mi perro negro ladraba y ladraba. Todos los vecinos. Era algo tremendo. Tremendo lo que pasaba. No sé si se acuerda de mí. Pero, mi hijo, ¿cómo no me voy a acordar? Hace tanto tiempo que no soy usted. Y ando con ganas de saber. ¿Cómo está, Isabel? Por favor, Diego. No se haga problema. Este no escucha ni habla. A ver si me dejas sola con el señor. ¿O no te das cuenta que el señor es muy importante y quiere hablar conmigo? Vete. Vete. Siéntese. Que no se va a infectar. ¿Cómo está la Isabel? Isabel quiere verla. Hoy mismo quiere verla. Pobre Isabel. ¿Qué andará precisando ahora? Inútil. Inútil. Ay, Isabel. Filia mía, debes comprender. Las joyas no se pueden vender tan fácilmente. Tienes que tener un poco más de paciencia. Paciencia. Me pides paciencia. ¿Sabes lo que se siente detrás de esta máscara? ¿Sabes lo que se siente al quitarla todas las noches cuando me miro al espejo y veo la piel deformada? ¿Sabes lo que se siente encerrada entre estas cuatro paredes como una muerta viendo como otra se apodera de todo lo que me pertenece? Lo so, lo so, lo so. Siento tu dolor como si fuera mío. Ma, ¿qué digo? Eres mío. Lo siento en el cuerpo. En este cuerpo que te dio la vida. Porque yo te di la vida, Isabel. Yo te di la vida. Yo te di la vida. Esta noche vendrá Jacinta. Será el fin de Manuela. ¿Sabes lo que se siente? 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 Te pido que me disculpes, Elisa ¿Por qué? ¿Por querer saber dónde está tu prima? ¿Qué hay de malo en eso? Es una actitud muy loable Por favor, Elisa Te pido, por favor, que me disculpes Está bien, te disculpo ¿Pero para qué? ¿De qué sirven mis disculpas? Si en cualquier momento vas a volver a agredirme Y a desesperarte por Manuela Cuando aparezca o la próxima crisis que tenga De todos modos siempre vas a encontrar un motivo Para ir detrás de ella Yo... Yo voy a vender mi parte del campo Yo voy a olvidarme de Manuela Sí Y voy a vivir para ti Voy a vivir pendiente de ti Con el dinero que obtenga de la venta del campo Vamos a comprar una gran casa de antigüedades Y vamos a viajar Elisa, te pido, por favor, que me creas Yo te ruego que me creas Yo sé que... Que no he cuidado nuestro amor como lo tendría que haber hecho Lo sé ¿Me amas a mí, Rubí? ¿De verdad me amas a mí? Contéstame con toda la sinceridad que puedas ¿De verdad me amas a mí? Sí Te amo a ti Yo te amo a ti Señor Leopoldo ¿Qué pasa, Felicia? Lo están esperando en el cuarto del garaje Está bien, gracias ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo acá? Vine a visitarte ¿No te das cuenta que me estás comprometiendo? Que te pueden haber visto Que es una locura que estés otra vez acá Hace un tiempo no tenías miedo de encontrarte conmigo aquí, ¿no? Justamente por eso te alquilé un departamento Para que no nos arriesguemos más Si un departamento que no vas nunca Que te has olvidado la dirección Ahora que eres rico Has perdido la memoria ¿Qué estás diciendo? Hablo de las joyas de Isabel Salinas ¿No pensaste en regalarme ninguna? Lo que estás diciendo es una idiotez Y quisiera saber quién fue la que te fue con ese cuento Seguro que fue la imbécil esa de Felicia Tu compañerita La amistad es un don maravilloso Señor Leopoldo Yo no robé las joyas Oh, pobrecito Carlos culpa y él no hizo nada Él no tiene la culpa Pero no importa Porque yo te quiero igual Claro, ¿no? Que con las joyas te quiero mucho más Mucho más Te traje todas estas cosas Porque pensé que cuantas más cosas tuvieras Estarías más cómoda ¿Eh? ¿No es cierto, mi vida? Mamá No sé si voy a poder soportarlo ¿Qué dices? Te pido, por favor, que me entiendas No sé cuánto tiempo más podría estar sin Fernando Ay, por favor, ayúdame No puedes estar hablando en serio Mamá, te pedí que me entendieras Que entienda qué Lo que te hace mal, lo que te lastima Al lado de ese hombre El único que ha tenido son sufrimientos Mamá, yo lo estuve pensando Fernando no tiene la culpa De lo que pasó en la casa Ay, ¿qué está diciendo, por Dios? Fernando es una víctima, como yo ¡Víctima! Él es el responsable Es quien hace y deshace en esa casa Y en esa casa Y por su culpa de enfermarse Pero no, mamá No es así Yo me quiero ir de esa casa No quiero volver Pero yo quiero volver con Fernando Yo no quiero volver a esa casa Porque me hicieron mucho daño Me hicieron sentir muy mal Me hicieron sentir como si yo fuera Isabel Pero es muy distinto Yo quiero volver con Fernando Nada más Porque es bueno, mamá Es muy bueno Es el mejor hombre que he conocido No, 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 basta No quiero escucharte más Basta ¿Qué es lo que no quieres escuchar? ¿La verdad? Pues es mi verdad, mamá No, es que tu verdad Te lleva por un mal camino Por un camino equivocado No te das cuenta Ay, no puedo creer que no te des cuenta Que ese hombre es el único que te hace mal Te hace sufrir los olvidados Él no tiene la culpa Te lo vuelvo a repetir No fue él el que me hizo daño Fue Bernarda Ahora me doy cuenta que fue ella Esa mujer me persiguió todo el tiempo Era como un fantasma detrás mío No sé por qué lo hizo, mamá No sé por qué me quiere hacer daño No, Manuela, basta, basta Basta, por la memoria de tu padre, basta Basta, basta Dios mío, con todo lo que luchó Todo lo que hizo para que fuera feliz Ese hombre, lo único que te hace es mal Daño, mal Te enfermaste, ¿no lo entiendes? No importa, yo soy tu madre Y no voy a permitir que te es tuya Manuela, por favor, yo lo único que quiero es tu piel No, no voy a permitir que te es tuya Todo va a cambiar No entiende que la materia daño Por favor Yo no sé No sé qué hacer, mamá Hija Por favor Por favor, ayúdame No, ayúdame Todo va a terminar Tranquilizar No, ayúdame No, ayúdame No, ayúdame No, ayúdame Fer Fer ¿Qué? Bueno, yo sé lo que debes estar sufriendo en este momento Y te entiendo Pero quería decirte Que tú Preferirías que Que yo vuelva a ser como él antes Alegre O jovial ¿No? No 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 quería decirte eso Quería decirte que te quiero mucho Sí Y que Y que estoy a tu lado Aunque en este momento te cueste sentir que alguien te puede acompañar Yo te acompaño Haga lo que hagas O decidas lo que decidas Yo estoy contigo ¿Qué? No 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 ¡Hola! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Macmela? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué pasa? Isabel, mi hijita, ¿cómo estás? Te necesito, Jacinta. Te necesito mucho. Tienes que ayudarme. ¿Sí puedo? Tienes que ayudarme a destruir a una mujer. Manuela, la mujer que me robó a mi marido. Tú sabes cómo. Te pagaré lo que me pidas. Tú sabes cómo destruirla. Tienes que ayudarme a destruirla. Por favor. Destrúyela. Mátala. Yo no hago esas cosas. Yo no uso mis poderes para matar a nadie. Que lo tengas bien claro. Eres un monstruo, Isabel. Tú y estos... son unos monstruos. Buenos días, Madre Hortensia. Buenos días, Padre José. Pasaba por aquí. Sí, sí, ya sé. Sintió el olor a chocolate caliente y no tuvo la mejor idea. Así que ese es el concepto que usted me tiene. Más que un concepto, diría que es una radiografía. Si lo conoceré yo, Padre José. Pues esta vez Madre Hortensia se equivoca. Yo confieso que muchas veces he venido atraído por ese exquisito chocolate que ustedes hacen. Pero los motivos que me traen hoy aquí son distintos. Claro que si de paso hay chocolate, bueno, mejor. Bien, usted dirá. Quisiera hablar con Manuela. Lo suponía. Voy a ver si está ocupada. ¿Ocupada? Perdóneme, ¿en qué puede estar ocupada Manuela aquí? Padre José, ya sé el concepto que tiene usted de nuestra congregación. Nos supone en eternas vacaciones, con una misa por la mañana y un rosario al atardecer. Pero le aseguro que hacemos mucho más que eso. No sea susceptible, Madre Hortensia. Yo sé que algunas molestias se toman. Ay, yo no sé cómo le admito entrar al convento. Bueno, en fin, usted debe ser un castigo del Señor para templar nuestro espíritu. Por favor, Madre, no se enoje. Es una broma. Después de todo, ustedes para mí son la competencia. Y admita que tenemos más clientela que usted. Como ya le he dicho, Manuela está ocupada. La maestra cayó enferma y ella se está ocupando de los niños. Va a ser una buena educadora. Lo está demostrando. Bueno, veré si puede atenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le advierto que los niños se han tomado todo el chocolate. Lamentablemente para usted no queda ni una taza. Permiso. Bueno, vamos de nuevo entonces. M-A-M-A M-A-M-A Entonces, M-A-M-A ¿Cómo sería junto? M-A-M-A ¿Cómo le dicen ustedes a mamá? A mamá. Eso es. Entonces, M-A-M-A-M-A M-A-M-A-M-A M-A-M-A Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es esta rayita que está acá? Es un acento ortográfico. Es como si fuera un rayito que cae del cielo. Permiso. ¿Puedo molestarte? Sí, claro. El padre José está afuera. Quiere hablar contigo. ¿Qué le digo? Dígale que ya voy. Gracias. Bueno. Entonces vimos mamá. Ahora, ¿de quién vamos a hablar? De mamá. ¿Y quién más? Papá. Eso es, papá. Papá es muy bueno, igual que mamá. Sí, 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 bueno. Papá, ¿no? Papá. Estén. Sí, sí, bueno. Pero ahora, ¿qué es lo que acabo? Papá. Sí, sí, bueno. Estén. Toda la noche más. Después la noche más. Arvita, la noche más. Toda noche. Gracias por ver el video Tú amas la música, ¿verdad? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Escuchaste ciento de veces tocar el piano? No, que... Supongo que la gente cuando le gusta algo, le da placer hacer algo, lo hace bien Sin duda, pero esas son cosas que uno no las advierte, que salen naturalmente ¿Y a qué viene esa reflexión? Viene a que si pusieras ese esfuerzo En otras cosas, en otras circunstancias Bueno, ayer los oí discutir a ti y a mi hermana No lo hice a propósito, fue sin quererlo, lo que pasa es que esta casa últimamente está tan en silencio que... Bueno, entonces no tendría nada que agregar, lo viste todo ¿Sabes cómo yo quiero a Teresa, no? Supongo que... Todavía tú también la quieres, por supuesto en otra forma, ¿no? ¿Tú no harías un último esfuerzo? Lo estoy exigiendo desde hace días Desde hace tiempo Pero el tema con Teresa es que... Hay algo que se rompió ¿Y por eso lo buscas afuera? ¿A qué te refieres con que busco afuera? A otra mujer De modo que no solo estuviste escuchando, sino que también me seguiste No No, no necesito seguir Te conozco No es un reproche, pero... Me preocupa mucho Teresa Me preocupa la relación de ustedes dos y... Y sobre todo me preocupa... El nuevo ser que está por llegar a este mundo Digo yo... Por él María es un... Último intento Qué curioso Tú dándome consejos a mí Mira Escucha Es Beethoven Es una melodía perfecta Cada nota está exactamente en el lugar Que tiene que estar Si la vida fuera así Sería lo ideal Pero lamentablemente... Uno en la vida desentona Y toca notas equivocadas Y a uno lo confunden Y bueno... Teresa vendría a ser mi instrumento Pero lo importante de todo esto es que... Se puede cambiar Y yo lo estoy tratando hace mucho tiempo Con errores Porque me equivoco Porque no soy una melodía perfecta En cambio tú Ni siquiera tienes una melodía Porque ni siquiera tienes al instrumento al lado Padre Qué alegría me da verlo Lo mismo digo Manuela Aunque más me gustaría verte fuera de aquí ¿Fuera de acá? No lo entiendo Tienes que irte lo más pronto posible de aquí ¿Cómo? Lo que has oído Lo más pronto posible Fuera de aquí No lo entiendo padre Usted mismo me trajo Precisamente porque fui yo El que te traje es por el que te digo esto Vámonos Quiero que conversemos en la sacristía Vámonos caminando Aprovechando que es un lindo día Vámonos Vamos a hablar acá Tienes Manuela Oye No quiero que nos escuche la madre Hortensia Es muy buena Pero tiene algunos defectos La madre Hortensia está con los niños ¿Cómo nos va a escuchar? ¿Por qué tanto misterio, padre? Verás que tengo razón La madre Hortensia es muy buena Pero tiene algunos defectos Padre José Es un perverso Y olvídese del chocolate por un buen tiempo Qué malo es, padre Que Dios me perdone No te preocupes de que yo No te preocupes de que yo ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Celeste, ¿estás ahí? Celeste. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago acá? Vine a verte. Podrías haber llamado por teléfono, por lo menos, ¿no? O no tengo derecho a tener mi vida íntima. Estaba en la mesa. ¿De quién es? ¿También investigas ahora? Pues bien. Marcelo. Debes retirarte. Acabo de recibir visitas que no esperaba. Bueno, ahora si quieres te explico. Disculpe, señor. Sí, Chela, ¿qué pasa? Es que ha llamado al señor Antonio recién y dice que lo está esperando en la oficina. Bueno, dígale al señor Antonio que no me siento bien y que hoy no pienso ir a la oficina y que después lo voy a llamar. ¿Qué es eso? ¿De que no te sientes bien? A ver, cuéntame. Nada, que no estoy con ánimo como padre de la oficina, así que... Chela, vaya, vaya y dígale eso a Antonio. Sí, disculpe, permiso. Bueno, yo no soy adivina como tía Gabriela, por supuesto, pero es necesario ser adivino para entender que no te puedes quitar de la cabeza a Manuela, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Fernando, por favor, no puedes seguir así. Te estás convirtiendo en una sombra, por Dios, tienes que reaccionar. No quiero verte mal, hermanito. Tantas preguntas. ¿Como por ejemplo, Abán? Que yo me estoy haciendo tantas preguntas como... Por ejemplo... ¿Por qué Manuela dejó de quererme? Como, por ejemplo... ¿Por qué se fue así de casa? Como, por ejemplo... ¿Por qué me tortura así? Como, por ejemplo... ¿No sabe que yo la quiero? Y son preguntas, ¿no? Fernando, por favor, por favor, tienes que también tratar de olvidarla. ¿Qué estás diciendo? Sí. Sí, sí. Ella está tratando de hacerlo, está intentando olvidarte. ¿O no te das cuenta? Ni quiero darme cuenta, ni quiero pensarlo. Pero es la verdad, Fer. Por más dolorosa que sea, tienes que afrontarla. Tampoco va a ser fácil para ella. Pero, ¿qué sentido tiene seguir un amor en esta circunstancia, Fernando? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no están bien, que no están felices? ¿Qué esperas? ¿Un llamado? ¿Una carta? ¿Que te la encuentres un día por la calle? No, Fernando, por favor, tienes derecho a ser feliz. Piensa eso, que tienes derecho. ¿Qué vas a esperar? ¿Que un día aparezca Manuela y te diga... No, Fernando, ya te he olvidado. Fer, no hay otro remedio. Por más duro y amargo que sea, tienes que olvidar a Manuela. Manuela... 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 Oh, Fernando, ya te he olvidado. Manuela... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!